Bien, esta mañana con tranquillos minutos tenemos información en vivo. Nuestro compañero Alonso Hernández se encuentra en la avenida América Sur de Trujillo. Alonso, vamos con tu despacho, adelante. Jonathan, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la avenida América Sur, cuadra 15. ¿Por qué? Hace aproximadamente unos 40 minutos un accidente de tránsito ha ocurrido en este punto. Estamos en América Sur con Suárez en la provincia de Trujillo. La camioneta que ven en pantalla de color negro de placa T6M121 ha quedado de esta manera. Tras colisionar con una combi de la empresa Girasoles. Vamos a hacer el recorrido para poder mostrarles cómo se encuentra esta vía que es muy transitada y que producto de esta colisión está habiendo afectado la transitabilidad, el caos, el tráfico vehicular. Y vemos en pantalla en la pista cómo se encuentran regados los vidrios tras colisionar esta camioneta con esta combi, con esta empresa de la zona de Girasoles. ¿Cómo ha terminado? Vemos en pantalla este fuerte impacto que han tenido estas dos unidades vehiculares y que nos mencionaban por aquí algunos testigos que más o menos unas seis personas venían como pasajeros en esta unidad. Se bajaron y bueno, algunos por ahí tambaleándose, pero se dirigieron y tomaron otra unidad vehicular para dirigirse a su destino. Nosotros tenemos la información, Jonathan, que el conductor habría jugado porque no se encuentra en el lugar. Es lo que nos indican por acá las personas que vieron este accidente. Hace pocos minutos acaba de llegar un personal de seguridad ciudadana. No hay hasta el momento la policía de tránsito, no haya sido muy temprana esto, más o menos seis y media de la mañana en América Sur con Suárez. ¿Qué es lo que nos indican, Jonathan, por aquí los testigos? La camioneta venía en dirección, bajando a América Sur, ¿no? Dirigiéndose, nos indican por ahí, quizás voy a dejar a su hija al colegio que hemos vendido por ahí. Está la camioneta en estos momentos ahí y la combi, como ustedes ven en pantalla, la misma empresa de transporte, tiene esta ruta, ¿no? Suárez y sube lo que es América Sur. En este punto se han encontrado estas dos unidades de transporte y han colisionado. Nos vemos ahí un agente de seguridad ciudadana que acaba de llegar también para poder tomar nota acerca de este accidente que hay que indicar que no hay heridos, ¿no? El señor se encuentra en el interior de la unidad vehicular, ¿no? Está haciendo algunas llamadas, vemos también en pantalla también a su acompañante y de esta manera ha quedado entonces esta camioneta de placa T6M121. El conductor de la empresa Girasoles estaría no habido, no se encuentra en el lugar, por lo que nos indican por aquí los testigos. El conductor de esta camioneta color negro se encuentra en el interior, están todos bien, no han tenido mayor daño, no que el susto producto de esta colisión y el tráfico sí se está viendo interrumpido por este accidente ocurrido al promediar las 6.30 de ayer. Llegó la policía también en estos momentos, Jonathan, ¿no? También para tomar parte, ¿no? Luego de 40 minutos más o menos de haber ocurrido este accidente que hay que resaltar que no hay heridos, ¿no? Ni mucho menos víctimas fatales que reportar. Esta información que tenemos entonces desde América Sur con Suárez en la provincia de Trujillo. Jonathan, vamos contigo a Estudios Centrales, Somos Sol TV. Siempre primero es una información regional. Y en el uso se reporta solamente daños materiales en ese accidente de tránsito. Siete de la mañana con 36 minutos. Vamos con más noticias, Saúl.